Señor alcalde distrital, señor gobernador regional, señor ministro de defensa y vivienda, señor jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, señor general de la policía de la región, queridos vecinos, queridos compatriotas, queridos hermanos, maestros, ronderos, vecinos, a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos agricultores, un enorme abrazo, un enorme saludo para todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo no estar en lugares donde el pueblo necesita que estén las autoridades? Es nuestra responsabilidad como gobierno. Y es una responsabilidad nuestra porque hemos sentido en carne propia de niños cuando nos abate la naturaleza, cuando la quebrada del río te lleva a tu casa, te lleva a tu familia. A mí a veces me quiebran estas situaciones porque hay familias que están esperando que alguien venga a rescate a las familias que están allá, que han perdido la vida. Y no solamente han perdido la vida, han perdido todo. No solamente han perdido a la familia, han perdido su casa, han perdido sus hijos. Cuente con nuestro respaldo que para eso estamos acá, no para la foto. Y ustedes conocen la realidad. Ayer estuvimos en el Congreso de la República, demostrando que somos demócratas, que somos respetuosos de la democracia y que necesitamos que el Perú vaya adelante. Me gustaría, o me hubiese gustado, quién sabe a la brevedad posible por el viaje inmediato, no pudimos hacer la invitación correspondiente, pero me hubiese gustado tener a los congresistas de la región de la libertad acá. Creo que ellos tienen la predisposición de estar, así como hay una preocupación en todo el país. Y de acá también quiero invocar y quiero expresar mi solidaridad con la región de Arequipa. En la mañana de hoy, en la mañana, ¿no? Se sufrió un problema, un sismo en esta región. Y por eso, el Perú es emergente. Nos hace falta un mapa de riesgos en el país de carácter distrital, provincial, regional. Acabo de comunicarme con el Premier, donde están en este momento sesionando el Consejo de Ministros para declararle en emergencia a Retamas y darle todo el respaldo. Para darle todo el respaldo. En salud, en educación, en todo lo que... Y acá estamos con el Ministro de Vivienda. Señor Ministro de Vivienda, ¿tiene usted la orden para que coordine con el alcalde distrital y el gobernador regional para atender esta población? No podemos tener un pueblo así. Y necesitamos garantizar el desarrollo sostenible de este centro poblado. Miren cómo está su carretera. Miren cómo está la carretera para llegar acá. No hay un centro de salud. No hay un puesto de salud. Miren cómo están las familias. Y por eso, estamos acá para ver de qué manera. Yo entiendo muy bien. Si a mí vienen y me dicen, usted tiene que salir dejando su casa, no me voy ni a palos, discúlpenme el término. ¿Por qué? Porque tiene que haber un buen entendimiento por parte de ustedes. El gobierno regional, el alcalde distrital, el alcalde provincial, nosotros como gobierno, como los ministros, vamos a ver. Yo quisiera que ustedes, como responsables, como ronderos, como hermanos, hagamos un empadronamiento real de la población con la finalidad de que vayamos a un lugar más seguro. No bajo una carpa. No va a estar en peores condiciones. Trasladarnos allá, donde hay salud, donde hay educación, donde hay vivienda para todos ustedes, con tranquilidad y con firmeza. Y ahí estén en lugares más sanos, más tranquilos, donde el gobierno garantice eso. Hay pueblos emergentes. Este es un lugar de hacienamiento. No podemos estar pegados al río viviendo, donde podemos poner un muro de contención invirtiendo millones. Podemos poner una malla. Pero si se desata una lluvia de cuatro o cinco días acá, desaparecemos todos. Tenemos que garantizar la vida de la familia. Y por eso llamo a la comprensión de todos y cada uno de ustedes, señor gobernador, en este momento vamos a formar una comisión responsable para orientar a ese trabajo. Con la finalidad de que los dirigentes del retama, la gente que conoce el pueblo, la gente que están comprometidos, los ronderos, los maestros, los campesinos, los obreros, las amas de casa, participen y tengan confianza que sí podemos hacer la cosa. Primero es la vida. Primero es la salud, la tranquilidad del vecindario. Hecho eso, nos trasladamos a algún lugar sano. Yo voy a estar monitoreando permanentemente ese trabajo. Y las personas que están acá y no quieren trabajar, que se vayan a su casa. Entonces, el pueblo nos pone acá para trabajar, el pueblo nos ha puesto acá para responder a las necesidades de la población. Y por eso estamos acá. Estoy seguro que hay que asumir con responsabilidad. La familia, el pueblo peruano, no puede estar bajo los escombros. A la brevedad posible hemos coordinado con el ejército, con la policía, con el gobernador regional, para rescatar a esta familia que está bajo la tierra, bajo ese derrumbro. Ahora, ¿cómo queda esa familia? Señor ministro de vivienda, hay que garantizarla, el trabajo ya fue. Ahora, el alcalde debe conocer, ustedes conocen, quiénes son esas familias que se han quedado sin nada. A la brevedad posible va a asumirla, al gobernador regional, al alcalde y también, de inmediato, el ministro de vivienda. Acá está una de las personas donde su familia, la casa y su esposo han perdido la vida. De inmediatamente, cuenten con nosotros, tiene ya la orientación, tiene la orden el ministro de vivienda. Por nuestra parte, cuenten con nosotros. Y voy a dejar el teléfono a través del ministro de vivienda para que nosotros directamente estemos saltando al tanto de lo que se tiene que hacer. Cuenten con nosotros. Tienen todo el respaldo de parte de nosotros y vamos a ver de qué manera. Y ahora, vamos a ver de qué forma garantizamos esto para que la familia tenga agua, luz, carretera, un centro médico con la finalidad de edad de todos los niños y escuelas. Y ahora lo que queremos es garantizar es agua. Pero tenemos que pensar primero en ubicarnos en un lugar más seguro, por favor. Sé que ustedes son bastante responsables. Ustedes han contribuido para la vacunación de nuestro pueblo. Hoy retornamos a la presencialidad. Hoy retornamos a que nuestros hijos se eduquen. Y queremos que nuestros hijos se desarrollen mejor. Los compañeros mineros también que hacen todo el esfuerzo tienen también sus demandas a la cual puede trasladar inmediatamente al sector. ¡Viva Retamas! ¡Viva Patas! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! ¡Viva Percoi! ¡Viva el Perú! que no quieren venir acá y por eso a través de ustedes díganle que queremos que queremos que vengan lo primero es que estemos vivos que sean que sea salvada la vida ahora lo que si falta agua acabo acabo de orientar y ordenar al ministro para que en coordinación con el alcalde dice que acá no hay agua lo que estamos haciendo es a la brevedad posible ahora mismo ahora mismo en horas de la tarde o en la noche debe llegar una cisterna para abastecer agua a la población agua potable no es cualquier agua mientras se arregla este este conducto del agua potable porque dice que ha habido averías en ese en ese tramo como instituciones educativas como otras cosas estamos acá creemos importante que el tema del tema de de salud es lo más importante voy a ir a ver el otro colegio que nos que nos dijeron pero lo que tenemos que ver queridos compatriotas es primero la emergencia a partir de la emergencia estando sanos y estando vivos haremos el resto haremos no podemos amontonarnos de otras emergencias voy a trasladarme inmediatamente a lima porque tengo que ir a otra región ya sé cómo está el colegio ya sé que el colegio de la soledad no solamente es inevitable sino que es emergente su reconstrucción entiendo la preocupación yo he sido director de institución educativa maestro y nos apena cuando una institución educativa corre el riesgo de la integridad física del maestro y familia de los alumnos puede haber toda la voluntad de la comunidad puede haber toda la voluntad del maestro la ansia de los niños de seguir estudiando pero en una situación así no podemos seguir así voy a ahora lo que voy a lo que voy a hacer es hacer reconocimiento ya estoy llevando esta sumada está se está firmando el cargo de la solicitud del director para que a la brevedad posible hacer de conocimiento muy tarde ahora mismo al mismo ministro de educación para que despliegue una comisión del mismo sector y se constante con la autoridad en todo caso con el gobierno regional y directamente se haga la reconstrucción de este colegio